Las elecciones municipales es el momento clave de la historia de la democracia de este país. Son 50 años donde se utilizan estas elecciones para quitar caciques, para poder hacer avanzar la democracia desde las primeras candidaturas del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, ahora del Espacio Unidas Podemos, para conseguir que lo que se ha venido haciendo desde el gobierno de Baleares se siga haciendo desde los municipios. Porque, compañeros y compañeras, ¿os acordáis cuando Baleares era famosa en los medios de comunicación por la corrupción? Cuando el señor Jaume Matas saqueaba un día el Palma Arenas y otro el hospital Son Espases, se lo metía todo al bolsillo el dinero a público y a pesar de haber acabado en la cárcel, resulta que nos cuentan que está dirigiendo la campaña electoral ahora del Partido Popular. Por eso es fundamental que irrumpamos con fuerza para sacar, acabar, que nunca más vuelvan estos corruptos al gobierno, a ningún gobierno. Y, compañeros y compañeras, somos la única candidatura capaz de cuidar la democracia, de ampliarla, de defender derechos, porque los derechos que habéis conquistado durante tantas luchas y tantos años no se pueden dejar de defender porque nos los arrebatan. Sois las únicas candidaturas capaces de cuidar a nuestra gente y también las únicas candidaturas capaces de cuidar la tierra, de cuidar el territorio, de cuidar este planeta. Porque, compañeros y compañeras, vivimos en un sistema, o mejor dicho, soportamos un sistema de producción que sabíamos que era incompatible con los derechos sociales, con los derechos laborales, con los derechos de las mujeres, pero ahora ya tenemos conciencia de que es incompatible con la vida. Es un sistema incapaz de garantizar el futuro, incapaz de permitir que esta tierra que heredamos de nuestros padres pueda ser entregados a nuestros hijos en condiciones. Y por eso es una enorme satisfacción conocer lo que habéis hecho. No solamente por el abaratamiento de la energía eléctrica, produciendo energías alternativas con comunidades energéticas, sino porque eso es una política activa de defensa también del medio ambiente, de defensa del planeta, además de abaratar los precios. Y si eso ha sido posible, y es posible la comercializadora, y es posible la difusión de las comunidades de bienes, también lo ha sido porque en el Gobierno y en el Parlamento hemos arrebatado al Partido Socialista la necesidad de ampliar las distancias de transporte de la energía producida por las comunidades de bienes. Porque, sorprendentemente, que la derecha no quisiera ampliarlo, pues no nos sorprende. Pero que nos haya costado dos años que el Partido Socialista diera ese paso mínimo, aún insuficiente, de los 500 metros a los 2 kilómetros, pues la verdad realmente también pone de manifiesto lo que pasa cuando el Partido Socialista gobierna en solitario. Por eso sabemos que la única forma de mejorar este país es que los trabajadores, las trabajadoras, tomen en su mano su destino y sean capaces de organizarse, de anteponer siempre los intereses generales de las clases trabajadoras de nuestra gente a cualquier interés secundaria. Y así hemos conseguido hacer cosas en esta legislatura que nadie podría haber pensado, y especialmente en baterías que os tocan, por ejemplo, en materia de empleo. Los ERTE, compañeros y compañeras, la política sacada adelante por el Ministerio de Trabajo, por nuestra compañera Yolanda Díaz, en el momento más duro de la pandemia, cuando la economía en las Baleares, el turismo, se hundía. Y sacamos adelante 3 millones y medio de salarios pagados cada mes desde el Estado con los ERTE. Y quiero agradecer el esfuerzo especialmente a los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Orientación de las Islas Baleares que hicieron un inmenso esfuerzo para que pudiéramos vivir dignamente en los momentos más difíciles. Y que muy pocas veces nos acordamos de eso. ¿Y cómo ha sido todo? Hemos trabajado por subir el salario mínimo. Una porquería de salario mínimo que no daba ni para un arrendamiento. 730 euros al mes. Ahora lo hemos puesto en 1.080 euros al mes. Pero también ha sido un esfuerzo. ¿Qué nos decían? Por supuesto, el presidente del Banco España, los empresarios, pero también el Partido Socialista. Que eso iba a hundir la economía. ¿Qué íbamos a acabar con la economía de España? Pues no solamente no hemos acabado con la economía, sino que la gente vive mejor, la economía se ha reactivado y los salarios son más dignos. E igual, igual exactamente pasó con la reforma, por ejemplo, reconocer derechos a las trabajadoras de hogar. Que no tenían derechos. Que nunca han tenido derechos. Y nos decía la derecha, nos decía que queríamos hundir, acabar con las familias españolas por reconocer los derechos a las trabajadoras de hogar. Y se resistían también los compañeros del Partido Socialista porque eso iba a ser una gran hecatombe económica. Pues las trabajadoras de hogar tienen derechos. Tienen derecho al desempleo y pueden trabajar dignamente. Y hemos abordado la reforma de las pensiones. La primera reforma, la primera en el sistema de pensiones en Europa que se hace en las últimas dos décadas sin recortar los gastos, incrementando los ingresos, obligando a pagar más a los que más tienen. Y con una subida de las pensiones de un 8,5%. Inimaginable. La mayor subida de la historia. Pero más se han subido las pensiones más bajas. Hasta un 15%. Y las pensiones no contributivas. Y esa es la línea de trabajo. Y eso lo podemos hacer porque sois valientes y tenemos la inmensa suerte de contar en este país con unos sindicatos de clase que forman parte de ese bloque de progreso. Imaginaros lo que sería un país en el que no existieran sindicatos fuertes. Sería un país que estaría a disposición de más arbitrariedades de las derechas, de las ultraderechas, de los intereses, de los que casi les da un infarto cuando aprobamos el impuesto extraordinario. Extraordinario a los beneficios de las grandes energéticas o los grandes bancos. Y a pesar de haber aprobado el impuesto, resulta que han cerrado el primer trimestre del año los bancos con beneficios de 5.000 millones de euros después de pagar el impuesto y las energéticas casi 4.000 millones de euros de beneficio en el primer trimestre del año. Compañeros y compañeras, el egoísmo de quienes son los poderosos en este país no tiene límite. No se sabe muy bien por qué la derecha es enemiga de que seáis, de que seamos felices, de que vivamos dignamente en un país que tiene suficientes recursos para que todo el mundo viva dignamente. Y esa es nuestra tarea. Y por eso hemos sacado adelante la reforma laboral. Y la reforma laboral, además de haber creado un millón y medio de contratos fijos y haber destruido un millón doscientos mil contratos temporales, por ejemplo, ha conseguido una medida que también es fundamental aquí en las sillas, que es que los fijos discontinuos sean eso, sean personas que cada temporada saben que tienen garantizado año tras año su trabajo y su empleo. Y compañeros y compañeras, no vamos a parar de seguir trabajando las medidas en materia de vivienda que han sido fundamentales, las que ya nos ha explicado Yone y que tanto ha trabajado el Ministerio de Derechos Sociales o las medidas en materia de igualdad, la ley de igualdad, de las personas trans o la ampliación y la mejora del derecho al aborto han sido todo medidas fundamentales. Y yo quiero hacer una especial mención al trabajo en materia de memoria democrática de este gobierno que es realmente es un ejemplo en todo nuestro país. Muchísimas gracias a Jesús Jurado porque no puede haber habido mayor satisfacción todo ese trabajo pero la carga simbólica de haber recuperado los restos de Aurora Picornel y de sus otras compañeras de todas esas sindicalistas que eran esas mujeres sindicalistas las rolles del Molinar sindicalistas militantes del Partido Comunista de España feministas cuando apenas había feministas y que son el símbolo de toda la represión franquista. Y compañeros y compañeras tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando y las cosas no van a ser fáciles efectivamente estas elecciones son fundamentales. Habéis visto cada medida que hemos aprobado para avanzar lo que ha hecho la derecha de este país contra los ERTE eso lo deberíais explicar aquí en Baleares los ERTE que han mantenido todo el empleo del turismo el Partido Popular votó en contra la derecha votó en contra contra las medidas de refuerzo del trabajo y de reconocimiento de derechos del trabajo agrícola el Partido Popular votó en contra contra las medidas de mantenimiento de empleo a las personas enfermas en el momento del COVID de pago de prestaciones votó en contra y contra la recuperación de la prestación del desempleo más allá de los seis meses aquella que la diputada del PP Fabra decía que se jodan ¿os acordáis? cuando se aprobó en el 2012 pues cuando ahora hemos recuperado esa prestación también han votado en contra no son confiables porque solo piensan en sus intereses pero compañeros y compañeras también tenemos nuestros problemas con el Partido Socialista cada una de las medidas que ha sacado adelante este gobierno que son tan evidentes la reforma laboral la ley de vivienda los ERTE la subida del salario mínimo ¿no? la subida del salario mínimo o la ley las leyes de igualdad ya hemos visto siempre tenemos por delante un no es el momento o no se puede o no se puede ir tan rápido tan rápido solo llevamos 80 años esperando o 50 años desde que murió Franco esperando para poder generalizar derechos y es nuestra presencia la presencia de Unidas Podemos en el gobierno lo que ha permitido mejorar la vida de la gente y lo que ha permitido todos estos avances para mí es enternecedor que cuando llegue la campaña todos los ministros y ministras del Partido Socialista acudan a los mítines sacando pecho de la reforma laboral de la subida del salario mínimo de las leyes de igualdad tan enternecedor como lo que nos han hecho sudar que cada vez que intentábamos sacar adelante y demoraban semanas meses y meses para poder llevarlo adelante y vienen momentos difíciles porque la derecha y la ultraderecha está avanzando en toda Europa habéis visto la última de Meloni ha prohibido la inscripción en los registros civiles de los hijos de matrimonios de personas del mismo sexo algo que parecía increíble una vez conseguido conquistado ese derecho pues es lo que ha hecho o lo que está ocurriendo en Polonia o lo que está ocurriendo en Hungría y si gana el Partido Popular en cualquier institución en cualquiera va a gobernar con la ultraderecha no lo dudéis y la ultraderecha no solamente quiere quitarnos derechos nos quiere ilegalizados ilegalizadas y a ser posible presos tres veces tres veces han presentado en el Parlamento en esta legislatura leyes para ilegalizar a todos los partidos políticos que no son constitucionalistas como si ellos hubieran votado alguna vez en su vida la constitución que nos queda nos queda reforzarnos porque tenemos la mayor de las herramientas la fuerza de nuestra unidad la unidad es lo que ha garantizado todos estos avances la unidad de la izquierda plural de los sectores democráticos de esta sociedad de todo el país tenemos que seguir construyendo unidad y tenemos que sumar mucha más unidad muchas más fuerzas de izquierdas para seguir abriendo otro ciclo que permita mantenerlo conquistado y ampliarlo